Consternación y pesar en familias de la ciudad por el fallecimiento de seres queridos que se ganaron el aprecio y cariño por parte de la comunidad y que serán recordados por su don de gentes. Falleció la ocañera Mariela San Juan Arevalo, conocida por su persistente lucha por sus hermanos desaparecidos. Doña Mariela estaba radicada en la ciudad de Bogotá y vino a pasar unas vacaciones a Ocaña, su tierra natal, donde lamentablemente falleció. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos. El pasado viernes se conoció la lamentable noticia del fallecimiento del ocañero Gustavo Pérez Rincón. Piña, como lo conocían de cariño, a sus 72 años de edad lo sorprendió la muerte mientras se dirigía por la avenida Francisco Fernández de Contreras. Gustavo fue conducido a la sala de urgencia del centro asistencial, pero al parecer llegó sin signos vitales. Tavo Piña fue una persona que gozaba del afecto de muchos amigos, con quienes se reunía a diario en largas tertulias, en las que su participación era muy notoria. Estuvo muy inclinado a la actividad política local en sus épocas de juventud. A sus familiares y allegados, nuestras voces de condolencia en este duro momento, y a Tavo paz y gloria en su tumba. Descanse en paz.